Soraya Saez de Santa María se muestra convencida de que Rajoy debe afrontar la cita televisiva de este lunes con seriedad, serenidad y experiencia. La de un balance, dice, en el que España ha mejorado económica y socialmente en estos cuatro años. La vicepresidenta del gobierno en funciones y número dos de los populares por Madrid ha visitado este lunes la capital malagueña con motivo de la tradicional liberación en la bahía de una tortuga boba rescatada por el crema. Es un presidente con muchísima experiencia en debates y en gestión. Entonces tiene la ventaja de que se presenta este debate con un balance de gestión muy importante porque España ha mejorado económicamente y socialmente en estos cuatro años. Quiero recordar la situación de la que partíamos en el año 2011 y ese debate nos tiene que servir para recordar ese balance pero sobre todo para proyectarlo hacia el futuro como hacíamos aquí, hacia un momento. Yo creo que cuando uno se enfrenta a un rescate y lo elude como ha hecho Mariano Rajoy pues le pierde el miedo a todo y fundamentalmente a los contrincantes de hoy. Saez de Santa María ha insistido en que la cita electoral es crucial para continuar avanzando y ha puesto como ejemplo a Málaga, una de las provincias más punteras y dinámicas de España para recalcar que el objetivo de los populares es alcanzar la cifra de 20 millones de personas trabajando en España lo que se traduciría en 700.000 empleos más en Andalucía y unos 130.000 en la provincia de Málaga. Yo creo que su oferta cultural, su oferta medioambiental, hoy lo dedicamos básicamente a eso, hace de esta ciudad y de esta provincia una de las más punteras y más dinámicas de España. Y además de las que permite colocar la calidad de la marca España, la marca Málaga es un elemento fundamental en un valor añadido de nuestra oferta en todos los sentidos muy grande. Lo que nosotros queremos de cara al siguiente gobierno, si los españoles nos dan su confianza, es utilizar todas esas plataformas para, como digo, conseguir que 130.000 malagueños más encuentren un puesto de trabajo de aquí al año 2020. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, por su parte, se ha mostrado muy crítico con la gestión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuyas recetas antiguas, ha dicho, no han dado resultados. Desgraciadamente seguimos siendo la comunidad autónoma donde menos se gasta por habitante en sanidad, en educación y en servicios sociales. Y sobre todo hay un dato que en este primer año a mí me conmueve. Y es el hecho de que en Andalucía haya crecido la pobreza, haya crecido el riesgo de exclusión social hasta casi un 42% de la población. En el resto de España decrece la pobreza, en Andalucía sigue creciendo la pobreza. Y eso es sinónimo de que las recetas antiguas y rancias del Partido Socialista en estos 34 años obviamente no produce los resultados que todos esperamos. Acompañada por el presidente regional de los populares, Elías Bendodo, también junto al regidor malagueño Francisco de la Torre y el delegado del gobierno andalucía, Antonio Sanz, la Popular se ha embarcado bien protegida del fuerte sol en la bahía malagueña para liberar a esta tortuga que fue rescatada en diciembre de 2015 en Marbella. Gracias.